Científicos alemanes encontraron que el calentamiento global, la acidificación y la falta de oxígeno en los océanos está causando cambios masivos en los ecosistemas y es probable que conduzcan a la extinción masiva de especies marinas en regiones sensibles al clima a fin de siglo. Los investigadores de la Universidad de Erlangen-Nuremberg y del Instituto Alfred Wegener encontraron que el cambio climático está ejerciendo una presión creciente sobre muchos organismos marinos. Según el estudio publicado en la revista Nature Climate Change, los expertos recopilaron datos publicados previamente sobre experimentos en los que los animales marinos estuvieron expuestos al calentamiento, la falta de oxígeno, la acidificación o una combinación de estos factores. De igual modo, para su investigación titulada Marine Clay Sensitive to Climate Change Comfort Across Timescales, accedieron a una base de datos pública de hallazgos fósiles para evaluar y buscar leyes de sensibilidad a la extinción dentro de grupos de animales y grupos funcionales. Al agrupar a los animales en distintas categorías, los científicos cuantificaron cuál de estos grupos era más vulnerable o resistente a los diferentes factores estresantes relacionados con el clima en los experimentos y qué grupo tenía más probabilidades de extinguirse durante los antiguos eventos de calentamiento global. También encontraron que los peces óseos se destacan como particularmente sensibles a los cambios en las condiciones de los mares, mientras que los caracoles y las ostras están menos amenazadas.